Muy buenas señales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy mi gente tenemos noticias bastante buenas la verdad para el tema de PC Aunque si que es cierto que no se si esto afectara y mucho, si afectara algo a lo que viene siendo el transcurso de los hackers en el juego Pero bueno, vamos a ver que es lo que dice por aquí Rainbow Six Siege Oficialmente dice, mañana, bueno vamos a ponerlo aquí en español si queréis Mañana por la mañana lanzaremos el parche del año 6 temprana 4.2 Es decir, el parche que sacamos hace unos días justamente este, el parche sin sentido de mitad de temporada Dice, además de los ajustes habituales comenzará a asentar las bases para nuestra próxima temporada de varias maneras Para empezar queríamos explicar algunos de los motivos de la próxima verificación para las clasificatorias Es decir, nuevos sistemas para las ranques de verificación ¿Vale? Bueno, tenemos por aquí todo esto, la verdad que mucho texto, la verdad, pero bueno, tampoco está complicado igualmente ¿Vale? Pero bueno, vamos a ponerlo para ese caso en español, ¿vale? Gracias a Google Lens, ¿vale? Que es una máquina aquí, el móvil, ¡pah! Hace una fotito traducido todo Dice, verificación para acceder a Ranked Uno de los próximos pasos mencionados en nuestra reciente actualización de estado del anti-cheat Fue la adición de verificación para ingresar a los modos competitivos A partir de la próxima temporada, es decir, a partir del año 7, temporada número 1 o eso espero Todos los jugadores, perdón, todos los jugadores deberán vincular su teléfono Es decir, su número de teléfono a su cuenta de Ubisoft para poder jugar a Ranked ¿Vale? Además de la verificación en dos pasos También se supone, ¿vale? Que, bueno, tendremos que ingresar nuestro número de teléfono ¿Vale? Para poder jugar a Ranked Esta medida de seguridad está destinada a ayudar a retrasar el reingreso del tramposo Después de ser prohibido, así como frenar al Smurf Pude vincular su cuenta hoy a través de Ubisoft Cone, bla, bla, bla Igualmente dejaré ese enlace abajo en la descripción, ¿vale? Para que podáis vincular las cuentas Y bueno, gente, habéis leído obviamente que esto se supone que es para frenar a las Smurf Y para frenar a los tramposos ¿Os creéis que esto va a ser así? Pues si os digo la verdad... ¿Vale? Para frenar al tema de los hackers no lo creo, sinceramente ¿Por qué? Porque ¿cuánto te puede costar una tarjeta de teléfono de estas prepago Que cargas cada seis meses dos, tres euros acaso? O cinco euros, nada menos, ¿vale? El canto duro O sea, no creo que esto vaya a suponer mucho, la verdad Que sí, que a lo mejor, bueno, vinculas tu número de teléfono O vinculas el número de tu madre, de tu padre, de un tío, de un hermano, de no sé quién Chicos, que no, esto no creo que vaya a solucionar mucho, sinceramente Aunque he visto para aquí la gente muy contenta A ver, ¿esto se podría haber hecho antes? Sí, ¿lo han hecho ahora? Vale, no pasa nada Te lo compro igualmente, ¿pero creéis que esto va a solucionar algo? No sé, yo dudo enormemente todo esto La verdad, gente El tema de... Esto lo hacen también para frenar a las Smurfs Yo actualmente, como ya sabéis, tengo muchas Smurfs Tengo cosas de ocho cuentas, ¿vale? El motivo de ellas, empezó todo por un bug, ¿vale? Ubisoft, bueno, Ubisoft Vale, yo que tal, va Aunque esto ya lo he contado varias veces Cuando yo jugaba de normal, ¿vale? Yo solamente tenía una cuenta, la mi principal Era nivel ciento y algo, tal y cual Pero bueno, de buenas a primeras Un día tuve un error por culpa de Ubisoft ¿Vale? Y cada vez que yo entraba al juego Se reiniciaba todo Tanto el tema de los accesorios El tema de configuración Sensibilidades, skins Todo, ¿vale? Se desconfiguraba todo Cada vez que yo salía, volvía a entrar Otra vez a ponerlo nuevo Tardaba 10, 15 minutos Contraste con Ubisoft para ver si me Sustenaban este problema No me contestaron Al final acabé comprando una cuenta Esa cuenta la hice como mi segunda cuenta ¿Vale? Mi segunda cuenta bien Ya que en esta no entraba nunca ¿Vale? Pero eso tengo alguna cuenta A nivel ciento y algo ¿Vale? Ciento y pico Pero me parece más que normal, la verdad Y bueno, a los ocho meses me solucionaron el problema ¿Vale? A los ocho meses Pero bueno, un poco extraño ¿Qué pasa? Actualmente tengo cosas de ocho cuentas ¿Vale? Ya sea para hacer series Para jugar en ranques con suscriptores Que sean de bajo elo Para, yo que sé ¿Vale? Aunque sí que esto que prácticamente No uso casi ninguna actualmente Pero bueno, ¿Creéis que esto va a parar El que la gente saca Smurf? No lo creo, la verdad Porque como he dicho Me pongo yo, literalmente gente Me pongo yo, mi principal Con mi número de teléfono Tengo otra secundaria Le diga a mi hermano que me diga Su número de teléfono Le diga a mi madre que me diga Su número de teléfono Diga a mi padre que me diga Su número de teléfono Le diga a mi hermana A mi hermano Que es que da igual ¿Vale? Me da exactamente igual No creo que esto vaya a solucionar Literalmente nada ¿La verdad? ¿Por qué? Porque todos mínimo conocemos A cuatro personas Que nos podrían dejar El número de teléfono ¿Vale? Mínimo Ya sea padres, madres, hermanos Amigos No creo que esto solucione mucho Pero bueno ¿Es una medida más a todo esto? Es una medida más ¿Vale? El tema de la verificación En dos pasos Ellos dijeron ¿Vale? Se suponía Que el tema de la verificación En dos pasos Que pusieron hace mucho tiempo Se suponía que era Para frenar el avance De los cheaters ¿Funcionaba algo? En absolutamente nada ¿Vale? De hecho utilizaban El tema este Para robar cuentas ¿Vale? Los cheaters Y la gente Y todas esas cositas Aparte también esto Servió para frenar La venta de créditos R6 De páginas externas ¿Vale? Que si Todos nos acordamos De aquella época ¿Vale? Yo estuve promocionando Venta de créditos R6 De cuentas externas Como hemos dicho De páginas externas A Ubisoft Y eran legales Entre comillas ¿Vale? Legales entre comillas ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego ya empezaron Que sí Que no Que no se puede Que no sé cuánto Blablabla Y los metieron La verificación en dos pasos Y casualmente La gente que tenía La verificación en dos pasos Metida con una cuenta Que tal Se le abaneaba una semanilla Cositas así ¿Vale? ¿Por qué? Pues a saber ¿Vale? Porque obviamente Esas cositas Gente ¿Qué os parece a vosotros Este nuevo sistema? El tema de que hayan puesto Pues esta nueva verificación Para acceder a la rank Igualmente A mí es que me da igual La verdad O sea Como no tengo ningún problema Con esto Pues bueno Una medida más Me parece bien No creo que sea lo mejor Del mundo Pero bueno Como han dicho por aquí Es como una nueva Bueno Un nuevo paso ¿Vale? No es el sistema perfecto De anti-cheat De hecho no es ningún Anti-cheat como tal Pero bueno Es un poco más de seguridad ¿Vale? A ver si para este año 7 temporada 1 Me tengan ya por fin Un anti-cheat Que diga Por fin ¿Vale? Ya era hora Pero bueno Gente Lo he dicho Un placer Por cierto Estaremos jugando en directo A Rainbow Extraction Que por cierto Estoy súper contento Porque ya somos más de 8000 Suscriptores en el canal Y además tenemos ya Creo que Fiat hemos hecho En los últimos 7 días Más de 125.000 visitas Una locura En un canal Literalmente recién empezado Joder Muy contento La verdad Muy contento Estoy siguiendo que sí Y aquí si no sé qué Hoy estaré repartiendo drops ¿Vale? Y además de drops Estaré repartiendo case ¿Vale? O sea, juegos de Rainbow Extraction Para PC Xbox Y Playstation Así que nada Gente Un placer Un buen retito 2500 más para más videotos Como estos Y nada A ver qué es lo que hacen con esto La verdad A ver qué es lo que hacen Y por cierto No sé qué cojones me hablo Pero bueno Un placer Nos vemos Así que este video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!